Vivir así es seguir perdiendo la razón un poco más Vivir así es morir fingiendo que nada importa ya Vivir así imaginando que me vienes a buscar Me salvarás de este mal sueño ¿Y quién puede vivir así consciente? Estoy tan sola y no puedo tenerte Rescátame de aquí Que ya no puedo más estoy desesperada vida Rescátame de aquí Que tengo miedo aquí encerrada y no te puedo encontrar No sé vivir y muero por dentro No sé vivir en este infierno Rescátame Vivir así es el misterio que no tiene explicación Vivir así es el problema que no tiene solución Vivir así es pedirle al tiempo que me quite esta ansiedad O de una vez me rompa el sueño Y te busco entre las sombras de la gente Y puedo hacerte el mío que en mi mente Rescátame de aquí Que ya no puedo más estoy desesperada vida Rescátame de aquí Que tengo miedo aquí encerrada y no te puedo encontrar No sé vivir y muero por dentro No sé vivir en este infierno Rescátame de aquí Rescátame de aquí No sé vivir No sé vivir No sé vivir ¡Vivir! Réscáteme Réscáteme